De la área Inés No tengo nada que decir Estamos cocinando algo muy en pediasco Y vamos a platicar también con Evelyn sobre el año nuevo Chibro Cómo nos va a ir Que de ese señor, niña, niño Bueno, porque ahorita sabemos que están en familia Ya saben que yo cuando estoy aquí parada es porque acá atrás Hay algo que vale mucho la pena Y esta vez tengo una de las mejores voces Un hombre guapísimo, talentoso, carismático Raúl Sandoval, ¿qué más puedes? Sí, este va a acabar mucho No se los presto Vaya chico de cuidado que nos acompaña hoy Así es Raúl Sandoval Se dio a conocer en el reality la academia Y a partir de ahí su preparación lo ha convertido en todo un artista Él lleva una vida íntima demasiado intensa Porque se le empiezan a marcar ciertos pliegues en el párpado inferior Es muy seguro de sí mismo, tiene bastante facilidad de palabra Hace perfecta mancuerna con su compadre Víctor García Y de sus amores ni hablemos Pues le gustan las saltas y las chaparritas Buenitas y de cara bonita Ups, ya nos desviamos del tema Pero en fin, lo suyo, lo suyo es cantar Y su talento ha sido tan grande como sus reconocimientos musicales Él es un capricornio que a diferencia de un típico capricornio Tiene un lado emocional mucho más apasionado e impulsivo Y de hecho sus emociones en su vida pueden ser un arma de dos filos Entonces yo le quisiera recomendar que trabaje mucho con su lado emocional Porque puede ser su mayor fortaleza o una debilidad importante Ahora sí, cachanilla, saca tus armas para combatir tanta seducción Con nosotros, Raúl Sandoval Es el momento del macho padre Entonces, ponte muy abusado, ¿eh? Aquí empieza, para contestar con la neta ¿El hombre puede tener muchas mujeres? ¿En qué momento? Oye ¿En qué momento? En su vida Es que si está soltero, ah bueno, durante la vida pues Igual que una mujer puede tener muchos hombres ¿A dónde ibas? Que si está soltero puedes tener varias a la vez o de coco O sea, si está soltero yo creo que te puedes permitir conocer uno Y luego, si no funciona, pues conocer otra Ah, pero no a la vez No, o sea, cuando tienes novia Yo me refería, ay, no te hagas No, cuando tienes novia No, no Ok, va para abajo, ah, Rosani Ok, cuando ella está estrenando vestido o peinado o así O sea, le dices si eres de Oye, qué linda te ves o te va a leer caca No, le digo hermosa mamacita Ay, me imagino Todo lo que me imaginas Claro, sí se lo creo, sí se lo creo ¿Usas el poder de tu voz para conquistarlas? Pues no sé si lo he utilizado Pero siempre les hablo así como que O sea Chiquitita Como que se siente rico decir así las cosas Así les cantas O sea, si eres así de llegar y Chalalala, no canto porque canto realmente Serenatita y todo Sí, sí, sí Sí me gusta Sí me gusta cantar al oído O sea, es más súper detallista ¿Eres celoso? Yo creo que en su... Cuando hay que serlo, soy celoso Ay, ¿cómo que cuando hay que serlo? Cuando hay que serlo, no siempre O sea, no soy extremadamente Sí fue alguna vez celoso Pero oye, no... Bueno, nos acordamos Sí, muy Uno se aloca, de repente Uno está bien enamorado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás bajando porque eres celoso ¿Ah, sí? Y sin motivo ¿El fútbol o ella? ¿Se trata de que eso? No, ella Bendito sea el señor Muy bien Bendito sea el señor Ella, y la llevo a ver el fútbol, ¿no? Para el día de su cumpleaños Oye, ¿bonitas más que inteligentes para evitar luchas de poder? No, prefiero que sean inteligentes Y si aparte es bonita, pues ya la hiciste Sí ¿Con qué mujer, Raúl, ha dicho, yo aquí me quedo? Ah, pero ¿por qué la pregunta? Eso está clarísimo Ay, déjame, pues dímelo, dímelo Pues mira, lo dije con una persona del Mexicali que se llamaba Laura Curiel Con una niña, con un besote, ya se casó, felicidades Lo dije con María Inés, obviamente ¿Le dice anillo a María Inés? Le dio un anillo de promesa, sí No, no era de compromiso, como lo habían dicho, pero ¿Pero qué es el anillo de promesa? A ver, cuéntame, Raúl Pues que le prometí a que la amaba con todo mi corazón Y que iba a hacer todo lo posible por llegar a un matrimonio conmigo Oye, la niña, el niño de promesa nunca era la única Claro, pero bueno Así fue ¿Ya llegará? Cállate ¿Qué dice? Hay humor en algún momento, espero que Bueno, pero vamos con aquí, ¿verdad? Con el señor De la pareja, y qué bueno, adelante Dime una cosa Sí Si tú sospechas, sospechas que Una cosa Si tú estás siendo infiel, o sea, como que te late ¿Qué haces? ¿Se lo preguntas directamente o empiezas a investigar? ¿Le ves el celular? ¿Casi casi que la sigues? No, se lo pregunto Pero yo creo que eso te das cuenta inmediatamente Yo creo que eso no se puede No se Lo notas en el comportamiento de la persona Pero lo confirmas Lo notas y se lo preguntas Oye, ¿qué tienes, no? Claro O sea, yo creo mucho Yo creo mucho en la libertad Eres libre de irte a la hora que quieras O de estar si quieres estar Entonces Pero si estás, tienes que estar bien Eso lo he aprendido, claro Entonces Es diferente Gracias Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Dime una cosa O sea, ¿qué es lo que tú piensas De la cuello para abajo? Porque van a decir los ojos Ni te mato ¿Qué es la parte que más le atrae a las mujeres de tu físico? Uy, no, pues yo creo que No, físicamente no Nunca he creído que es físicamente Me tiraste al suelo No, pues no soy un galanazo ¿Qué digas? Más bien yo creo que Es decir la verdad Es ser honesto Yo quiero que me digas la verdad, Raúl Yo quiero que me digas la verdad Me han dicho mucho que las nalgas Me han dicho Ya lo dijo Tal cual Esa es Oye, yo tengo que preguntar algo Si llega tu novia Y te sale con una minifaldita Un escote Y así le dices Que me regresas a la casa O sales con ella No, Leo ¿A dónde vamos? Créeme que no salimos de la casa Oye, yo quiero que Créeme que aproveche Un momento O sea, te quedas en la casa Y ya no salimos No, pues aprovecho la situación Yo no quiero hacer una pregunta Muy mal Sí, sí, sí Que no debería hacerla No debería hacerla Sí ¿Alguna vez le compusiste alguna canción a María Inés? Perdón, pero es que quería yo saber No Ay, me la imaginaba más dura Ay, es que vamos a ver Sí, sí, sí Su vida privada No, lo que sí te puedo decir Es que le dediqué muchas cosas de mi carrera Y le dediqué muchas canciones, ¿no? Pero nunca le he escrito alguna canción Yo quiero preguntar algo Yo quiero preguntar algo, por favor A ver, ¿por qué terminaron ya? Cosas laborales ¿Qué? ¿Cómo que cosas laborales? Pues mira ¿Cuál fue el motivo de su separación? Mira, te voy a decir una cosa Marina es una gran mujer Es una mujer que yo respeto Y que siempre voy a querer mucho Sí Y jamás voy a hablar, este De nuestra relación y de ella Porque primero que nada soy un caballero Es una dama No, 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 no No, no No, no No, no No, no Siempre la voy a querer Siempre la voy a querer No, no Estate ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenizas quedan? Claro, siempre va a haber cenizas Aquí está Macho, María Inés Mi querido Anderita, haga usted la entrega, por favor Por favor, eres un macho, me Macho, macho, me Aunque sea sensible Pero tú eres tipo de macho ¿Te aguantes? Pues está bien, ¿no? No, sí, con la voz Pensó, me ¿Qué pasó? Oye, esto, por favor El disco ¿Y sabes qué? Ah, vamos a estar Ah, ya se fueron ¿De dónde estás? El día 7 en el Mazca Brothers ¿Día 7 en el Mazca Brothers? Ahí nos vemos Pero tú no te vas Te quedas cocinando Aquí nos cuentas Ah, bueno, ahí les voy a contar todo Claro que sí Claro, con mucho gusto Oye, pero